Familia bonita, nos encontramos aquí, a mis espaldas, la Catedral de Ciudad Juárez, Chihuahua, esta ciudad fronteriza maravilla de México. Y por supuesto, vamos a platicarles un poco de la historia de esta catedral. La catedral principalmente fue construida como una parroquia por el número de habitantes, aquí en esta ciudad fronteriza, muy cerquita aquí del Paso, Texas. En 1956 se construyó ya como una parroquia, ya como una basílica, y hasta los años 1974, ya que se construyó la parte de atrás, según nos comentó, ya como un atrio, pero no se hicieron bien los cimientos y ya empezaba a ocasionar problemas. Esto es parte del recorrido aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su amigo Carmito García, para todo México, para todo el mundo, les informa.